Bienvenidos a conocer más noticias positivas en la emisión de hoy de MDT Informa. En la ciudad de Quito, a través de nuestro servicio público Encuentra Empleo, desarrollamos la primera feria de emprendimientos con productos artesanales ofrecidos a la ciudadanía local. Además, participamos en el lanzamiento de Quality Start, Construyendo Calidad, Jóvenes Talentos, organizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en donde la Coordinadora de Empleo y Salarios, Consuelo Herrera Ramos, expuso sobre la plataforma Mi Futuro es Hoy. Por otra parte, si eres funcionario o exfuncionario público, puedes realizar una denuncia laboral por inconformidad de pago de remuneración, descuentos, asignación de funciones, movimiento de personal, demora en el pago de la liquidación. Una vez que ingreses la denuncia, un analista te notificará al inicio del proceso, realizará el seguimiento correspondiente de acuerdo a la normativa y concluido el proceso, te enviará los resultados. Recuerda que este servicio es gratuito. Ingresa tu denuncia laboral en sud.trabajo.gov.es o en cualquiera de nuestras oficinas y delegaciones a escala nacional. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.